Recuperando el Colón, que a lo largo de su historia ha tenido varios usos, arrancó como un centro de uso social, después pasó a ser un teatro, y después vuelve a tener alguna otra vida social. Hoy se recupera frente al Politeama, ahora sí consolidando el Paseo de las Artes. Va a funcionar acá adentro la posibilidad de mucha exposición, de arte visual, de alguna cuestión de innovación tecnológica también que se vienen proyectando. Así que, bueno, un muy lindo espacio que antes de abrir ya es referencia para quienes están en estos usos. Así que, bueno, para nosotros es una alegría poder consolidarlo. Bueno, hoy no es cualquier día para nosotros. Este fue el primer teatro de la ciudad y, bueno, es Monumento Histórico Nacional. Entonces, hoy se está abriendo una casa que fue diseñada en principio para el encuentro de su gente, y transformándose en una referencia para las artes visuales. Ese es un poco el propósito fundamental. Si bien van a funcionar otros proyectos, como el Laboratorio de Innovación Territorial, y, bueno, va a ser a su vez un espacio que va a estar disponible, como por ejemplo para la Facultad de Artes, con quien tenemos un convenio de cooperación específico de trabajo, y otras instituciones que trabajan en el mundo del arte, bueno, va a tener esta posibilidad, Canelones, a partir del 8 de noviembre, de que esta casa esté abriendo. ¿Hay fecha de inauguración, entonces? Sí, se está preparando una gala para esa fecha. Esperamos que sea una gran fiesta, y bueno, ya empiece a abrirse el espacio y a trabajar en un desafío muy importante, porque cruzando la peatonal de las artes está el Complejo Cultural Politeama. Es nuestro mayor escenario, y bueno, estos equipos de gestión, que van a estar coordinados y complementarios, bueno, van a generar esta gran posibilidad. ¡Gracias!